¿Quién te quiere decir algo? A ver, sí, Cintia, sí, te escuchamos. Él no solo que tres años después volvió a relatar lo mismo, o sea, un nene de esta edad no puede sostener una mentira durante tanto tiempo y recordar después lo mismo que dijo antes, sino que dio mayor cantidad de detalle, porque obviamente ahora es más grande, tiene ocho años, y tiene tres años de terapias especializadas encima, que lo hacen comprender mejor todo lo que sucedió, y él ahora dio aún más detalles y contó todo, contaba cómo eran los lugares, cómo era la música, cómo eran las sensaciones que él tuvo, o sea, los detalles que él dio son imposibles que un niño pueda inventar. Aparte de la cámara que estuvo prácticamente tres horas, no hay un niño de esa edad que pueda sostener frente a adultos y en un ambiente que él no está cómodo y con los nervios, no puede sostener un relato que no sea que lo haya vivido.